Vamos a Mariana Magda, se tenemos allí a nuestro móvil y la imagen, está saliendo Pompita. ¿Quién salió? Sí, sí, están divinos, los vemos emocionados. Nos contaba el padre Fabricio, que salió recién, el padre, que estuvo en la ceremonia, que estaban todos muy emocionados recientemente en el momento en el que él los bendijo. ¿Y saben qué? Nos bendijo a la prensa también. Se fue el padre gritándonos, nos bendijo, dijo, quedan bendecidos ustedes también. Claro, imagínate. Seguimos todos los pasos, así que bueno, ahí está el beso de esta pareja que se conoció este año, que vienen compartiendo mucho. En vivo. Bueno, por favor. Estamos en vivo, es más, para que te digo qué hora es exactamente, decime, decime que... Sí, sí. No, que no se vayan, ahora los agarramos. Mirá, son las 20, 20.36. Yo había... Está espectacular. Sí, eso está divino. Sí, yo me mandaría, yo soy experta en saltar vallas. Si querés, me arriesgo. Bueno, a ver. No te mandes. Sí, ahora le decimos. Bueno, cumplieron, ¿eh? Cumplieron con lo que habían prometido, salieron, se acercaron ahí a la prensa para la foto, para estas fotos, para estas besos, delante de todo ese público. Sí. Estos besos románticos y apasionados. Esto es después de la ceremonia que acaba de suceder ayer. Gracias, San Susi, frente a una jueza, muy canchira la jueza, hasta ahora vamos a ver las imágenes. Te mando un beso, María Laura Santillán, todo el equipo, a los dos, le mando un beso. Un beso grande, María Laura. ¿Me pueden decir algo? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy felices, increíblemente felices. Estás reemocionada, papi. Muy, muy generosa, papita, siempre a ver las vecinas estar emocionadas también. Cuéntenme ustedes, estamos en vivo, le digo a las vecinas, para que no se emocionen y se alteren. Cuéntenme algún detalle, algo que haya pasado un poquito. Los chicos participaron, nuestros chicos participaron mucho, hablaron, nuestros testigos. ¿Estás nervioso, Robert? Estoy un poco mejor, gracias. Y, papita, ¿qué sensaciones? ¿Ven los ojos llenos de lágrimas? Sí, sí, muy emocionante. Fue muy linda. Fue muy hermosa toda la ceremonia. La familia, los amigos, ¿qué me pueden contar? Nos dieron mucho amor y nos acobijaron en este momento y muchas palabras de buenos deseos y mucha buena energía. Así que estamos llenos, llenos de amor, colmados de amor de todos los que nos quieren. ¿Qué significa el casamiento en tu vida hoy, Pampita? Uno de los momentos más importantes de mi vida y una bendición encontrar a un hombre tan maravilloso. ¿Y Robert? ¿Qué significa haberla conocido a Pampita? Felicidad total. Mucha admiración por esta mujer, por su valentía y por sus ganas de vivir. ¿Es verdad que se van solo cuatro días a París? Cortito, hay que... Hay muchas cosas. Última cosa, última cosa que estamos en vivo para Telenoche y con esto cierro. Van a pasar la noche de bodas en una habitación en la que estuvo Mick Jagger, Madonna, Bono. ¿Qué onda? Después te cuento. Después me cuentan, ¿eh? Quedó. Quedó registrado. Bueno, ahí está. Bueno, así está. Es la pareja Roberto García Moritán y Pampita. Ella divina, ¿eh? Con ese diseño, con ese vestido de Gabriel Laje. Estamos aprobando las mujeres el vestido, ¿no? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¿Scote en B? Sí. Falda cascada, pelo, tiara. ¿Pollo princesa se llama eso? Me gusta la tiara, ¿eh? ¿Scote princesa? No, eso es un escote en B. No, no. No tiene hombro. Es espectacular. Tiene que tener hombro para ser un escote. Igual sacó el nombre del diseñador, ¿eh? Es strapless, sí, claro. Lash. Igual, mejor Lash que Laje. Lash, Lash, se dice Lash. Yo siempre le dije Laje, pero... ¿Sí? Le decimos Lash. ¿Antoni? Sí, sí. Lash es más fino, con un velo... Mirá el velo, ¿eh? ¡Mirá el velo, eh! Espectacular. Una tiara preciosa. Me gusta la tiara esa con... Viene el velo hermoso. Con hojitas, parece como si fuera... Un beso, un abrazo. Una tiara de... El lunes me vengo al central con una tiara. Una tiara así. Gracias, cariño. Toma. Muy bien. Muy bien. Enseguida, Ceci Bufflet con todos los detalles del costo de la boda del año. ¿En el vestido de papita? No, en dólares o en pesos.